hola amigos canarios, hola mi youtube que tal como estáis? espero que bien como siempre pues mirad ayer subí un vídeo y ya soy muy muy claro tanto lo bueno como lo malo yo lo subo esto los piojillos están radicándose como tú quieras como se quito como estoy quitando los nidos estoy poniendo otra comida otro de estos estoy poniendo más días estoy viendo los huevos que están mirando hay un lío de huevos que es que hasta el día de hora que son las 3 o las 4 menos 25 estoy liado poniendo dobles nidos desinfectando pollitos me estoy poniendo el día esto estoy igual una clase de lío por aquí que no sé ni cómo cogerlo una clase de lío que no sé ni por cómo cogerlo este en el huevo otros no todos están haciendo un niño nuevo esto es que hemos hecho nosotros los pelados eso es que porque tengo mucha mucha hembra un como diría un aviario comunitario en parmao tres aulas aquí están todos los machos pisando más mucho que un arbusto y aquí vamos porque estamos intentando mejorar limpieza absoluta desinfección de todos niños lo he tirado todos 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 los velo ver los niños porque me acabo sin tener tenido que meterle marrones todo todo mira o no está por ahí está ahí poniendo de los míos o desinfectados desinfectados por monta todos ya que hace un monta ex solo ahora quitarse o versión es fácil y fácil de erradicar tiranios mío poliéster quitarlo tiran los tiranios y quitarlos y lo dejo meter los leyes a cabo hay mucha limpieza si no me toquen los huércoles que son los padres no tengan tener inmunidad tengo que me falta me falta por ahí el gris que ninguno tiene prácticamente gris ninguno ahora cogeréis los machos en cerrarlo en el pienso porque no me sigo ya ni como serpiente ni como sonar poco a poco voy a intentar mejorar todo lo posible el aviario y yo creo que es una de las remontadas del ciclo una remontada como la que al que le gusta el fútbol como la que hizo el otro día a ver espérate vale vale que está alimentando a los pichones por ahí yo tengo una costumbre que cuando nacen los pichones lo pongo en barro para que cuando le den de embuchar le veis y le den de comer porque cuando saltan de palo a palo ven mía y distintivamente por distinto le dan de comer y posiblemente esto ya el domingo el domingo con esta carretera y mantas todos estos a la bola de ver donde están aquellos de allí que ya están acostumbrados ya está donde está la bútbol y ya está donde están todos y le darán de comer a estos nuevos pichones vale poco a poco porque esto se me está complicando y quiero coger las riendas del aviario que es verdad que todas las críticas que me digáis la verdad lleváis razón yo intento de coger hace todo me está viniendo todo esto y yo estaba aquí desde ayer que grabé el vídeo hasta hoy a pulpo a pulpo a pulpo a pulpo mucha limpieza rejillas nuevas y tengo otro puño de rejillas y metía en agua la nevera de aquí ahí está la rey ya metía en agua todos los pájaros y todo el mañana le pongo los desinfectados lo voy a poner todo el fondo y yo creo que yo creo que va a salir bien sinceramente señores ahí estamos poniendo los huevos que están fijados los que no porque tampoco están todos vistos mucho una locura una locura está también saltando el aviario hay que llevarlo uno a su forma y ya está pues le veo pero a su forma siempre tu forma vale que tira también se han muerto pichones la verdad porque estaban todos llenos de pie entonces allí allí tenías para ellos también van muertos y estamos mejorando poco a poco mira también voy a poner mi sistema de hecho mi sistema ha cambiado mira por aquí pues yo voy a decir como yo me he puesto un listado pero aquí tengo que mejorarlo todavía es preparado multi power barrer primero porque a los huevos de ahí recoger los huevos mirar los huevos pisado no obviamente lo que están para mirarlo a los siete días ponen nido en materia pone que pone en cuba la de poner ponerlo a los nidos de la hembra otra ponerle ya para cuando prepara los prepares ya todo eso ponerle para multi power lo que la pasta de ceba reponer pienso el arpiste la pasta de gris cambiar los machos de lado si tenemos anilla a los pichones que tengo que mirar lo que tengo que anillar le damos un barrio y empezamos con la voladera y después si hace falta pedir más comida que es lo que voy hasta ahora ahora voy a hacer igualdad para tiendas canarias punto cuando lo que se llama despacho ya sabéis que los pedéis por ejemplo hoy en la tienda al canario mañana o tenéis vuestra casa yo loco allí una tontería loco allí me traigo mi materia que más de parte e intentando ver que los machos los problemas de los machos este es un trazo de amarillo labrán es decir os viento lo diga pero es decir es decir un bisarraño os lo dije en un principio estoy enamorado de los padres pues en fin señores espero que os guste el vídeo no sé como lo veis por menérmelo en los comentarios yo voy a intentar hacer vídeo más a menudo voy a estar aquí más pegado y a mí me encanta hasta aquí la verdad ya yo cuando veo es lo que el único que tengo es que no sacado es que no he sacado es que yo veré es que esto lo tengo que coger yo voy yo tengo algo yo sé lo que les pasa a los padres me lo están diciendo estoy diciendo está sucio está pie o estoy así en pan ahora ya me están diciendo que están falta de celos pues esperaron como le voy a meter celos aquí que me la reventa mira qué cosa tan bonita pues sí señores muchas gracias por estar ahí como siempre de verdad vale que yo sé que lo ha dejado y yo lo reconozco que todo el mundo tiene fallos de verdad muchísimas gracias y perdonadme si os defraudado porque yo lo que menos quiero yo lo hago por mí pero yo cuando está los paro malamente ya me siento más y cuando yo he visto esto estaba hecho una mismísima mierda la verdad que esto me voy a recuperar pues bueno señores estoy súper carga de energía positiva vamos a tirarle para allá la tienda de canarios para lo que os haga falta y muchas gracias y hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo el próximo voy a ver todo cargado de gris todo cargado de gris los paro fuera y vaya a ver ustedes cómo va a remontar esto muchísimas gracias un saludo